El Poli tiene las puertas abiertas para que vivas una increíble experiencia donde la innovación marcará la diferencia en los cerros de Bogotá. La Oficina de Relaciones Internacionales recibe a estudiantes de diferentes partes del mundo que quieran conocer Colombia y continuar sus estudios de pregrado o posgrado por medio de escuelas de artes visuales y digitales, cámara de GESEL, bolsa de valores, laboratorio de ingeniería, taller de diseño de modas, talleres de diseño industrial y diversidad de programas académicos. Francia, China, Inglaterra, Panamá, Brasil, Perú han sido algunos de los países que se han unido a nuestra comunidad gran colombiana. ¿Estás interesado? El Poli te espera para que expandas tus conocimientos. El Departamento de Movilidad te acompañará en el paso a paso de esta experiencia para continuar con la formación profesional en un campus que te ofrece calidad humana, calidad de educación y muchas posibilidades para desarrollar tus talentos e intereses. Bienvenidos al Poli. Es momento de crecer y lo haremos juntos. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.